Ya ha pasado más de un año desde que hicimos el video de Hollow Knight multijugador. Pero ahora en 2022, ¿cómo estará? Somos Julio y Emma, comenzamos. De primera, Fearborn, que es el creador del mod, ha estado haciendo otros mods con relación al multijugador, pero que van más enfocado a otros modos de juego. Como por ejemplo hay un modo que es infección, donde hay un par de personas que tienen como el bicho de Hollow Knight todo parasitado, así como con unas bolas naranjas en la cabeza, y tienen que encargarse de hacer que todo el resto de los jugadores queden también infectados. Hay como una cuenta atrás, si vos lográs subir hasta el final, ganás la partida. Después tiene otro modo, como un randomizer, que vas cambiando así como de... Te mezcla básicamente todo el mundo, es como que de la nada salís de la zona 1 y ahora puede aparecerte Grimm ahí de la nada. Es totalmente random. Hay otro modo que también es más para Speedrunner, en donde vos tenés trata de completar el juego en el mayor tiempo posible, pero con 4 cazadores tratando de hacerte la vida imposible. Un poco muy hardcore, ya es como que te pasaste Hollow Knight 20 veces y querés que, bueno, te la pongan más difícil. Ahora sí, ya pasando al mod Multifower que probamos la vez pasada, podemos decir que su instalación cambió un poco, porque ahora ya no hace falta bajarte el instalador por separado, sino que basta con bajarte un programa llamado Scarab, que es como el mod Manager en donde vos podés bajarte cualquier mod de Hollow Knight. Y en este caso solamente te haría falta de que lo abras, te va automáticamente a detectar donde tenés instalado tu Hollow Knight, y después de eso buscas HKMP y ahí debería aparecerte el mod Multiplayer. Ahí de fondo le va a estar apareciendo toda la instalación, y también algo que nos pareció bastante curioso es que también funciona con el Game Pass, que si bien saben es como que en el Game Pass cuando tenés un juego no te aparece en ningún lado, pero en este caso funciona. Porque tiene esta función de autodetectar en donde tenés instalado el Hollow Knight. Algo que a mí me pareció bastante curioso cuando Julio me estaba contando acerca de este scrap, el instalador de mods, es que todos los mods que están ahí disponibles son todos para Hollow Knight, cargan disfraces, mascotitas, modos y demás cosas. Y la gran mayoría son compatibles con el mod Multiplayer. Y un dato extra para los que estén interesados en crear mods, Peterborn hizo un tutorial en donde muestra cómo crear mods para Hollow Knight. Ahí les dejo el dato. Una vez terminemos todo lo anterior, podemos crear una partida tanto sea privada, que es de manera similar a la anterior vez que mostramos, o también de manera pública. Por un lado la privada es como dice, es igual a la que mostramos en el video pasado, en donde vos llegas a boca sucia, y se sientan en la sillita y le apretan escape y se unen en una partida colocando la IP local, si es que están los dos en la misma casa, o la IP de Hamachi o Radmi, si están en casas diferentes. Y una cosa, para los que siempre nos preguntan acerca del port, si van a jugar por Radmi o Hamachi, es directamente el port que les dan ellos. Pero si van a jugar de manera con el IP local, es con el port 777. Ahora, también se actualizaron, lo mejoraron un poquito y crearon servidores públicos. Estos servidores públicos están en el Discord, en eso solamente va a bastar con que lo que es la IP pública, pongas el puerto que ellos te dan y te unas a la partida. Ten en cuenta que la están creando desde Estados Unidos, así que si sos latino, no vas a tener muy buen ping ahí, y mucho menos si sos de España. Capal azafa si sos de México. Claro, si sos de México, capal azafa un poco. Como conclusión, ya han visto nuestra prueba del mod de fondo, y podemos decir que aún está bastante verde, al menos en el aspecto de poder disfrutar una experiencia cooperativa. Pero como podemos ver, su creador está mucho más enfocado en hacer otros modos de juego multijugador, que aún así están muy buenos, y que directamente esto lo dejó funcionando mucho mejor que antes. Porque esta vez, a diferencia de la última vez, no tuvimos tantos errores para conectarnos. Fue ahí nomás, le dimos la IP y nos conectó de una. Así que está mucho más estable. Sí, podemos decir que los mods que está creando son para una gran cantidad de personas. O sea, no da ponerse por el modo infectado de A4. O de A2, es como... Sí, la mancha ahí. Jugá a la mancha, no tiene sentido. Así que, a menos que tengas un grupo de amigos muy muy grande, onda 25 personas, o organizes algún server privado, no tiene mucho chiste. Pero aún así está bastante interesante para los que quieran conocerlo. Y hasta acá, esperamos que haya sido bastante útil el video. Acá le dejamos todos los juegos multijugador de este mes, y ya saben. Váyanse a jugar, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.